y pasamos a otra nota pues resulta que Silvia Pinal ya tiene listo su testamento si así como lo escuchan a pesar de que pocas veces habla sobre la repartición de sus bienes tras su fallecimiento la actriz y productora Silvia Pinal aseguró que ya tiene listo su testamento Pinal aseguró que ya tiene listo su testamento con el fin de no dejar problemas a su familia aunque está segura de que no habrá conflictos en su muerte prefiere dejar todo conforme a la ley y a manera de broma la diva del cine nacional dijo que le gustaría como último deseo que le llevara mariachis para despedirla y que Luis Miguel le cantara mi testamento ya está hecho dijo Silvia Pinal quien toma con tranquilidad el tema de la muerte aunque lamentó que existan problemas familiares entre compañeros del medio artístico como es el caso de José José señaló que no sabe si habrá problemas entre su familia pero al final de cuentas yo ya no estaré aquí así que yo no sabré nada de eso estaré mirando desde el cielo muy tranquila pero mientras ese momento llega la actriz prefiere disfrutar de su nieto Apolo está muy bien de salud duerme mucho y me trae loca el bebé se parece a mi hijo Luis Enrique y sí se parece un poco a la familia Guzmán finalizó